Lo cierto es también el debate sobre la educación y cómo los jóvenes y niños han tenido que enfrentar retos, obstáculos para poder continuar desarrollándose en el ámbito de la educación. Ha afectado no solamente el proceso educativo, sino también el aspecto psicológico. Y por eso nos hemos comunicado con Daniel Ceballos, el psicoterapeuta, y vamos a hablar justamente sobre cómo ha sido el proceso de acompañamiento de los padres a los niños y jóvenes durante esta crisis. Bienvenido a PBO, Daniel Ceballos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Honrado por estar en tu programa y poder compartir con los oyentes un poco del aspecto psicológico, emocional, mental y conductual de las personas que actualmente estamos en una situación bastante difícil. Efectivamente, Daniel, si bien es cierto, se ha anunciado ya desde el Minedu que los alumnos van a pasar reaño, y se va a hacer un análisis o un diagnóstico recién en el próximo año escolar. Muchos niños que no han tenido acceso no solamente a la tecnología, sino al acceso del acompañamiento de sus padres, no todos los padres pueden asistir a los hijos en casa, han experimentado pues esos obstáculos. ¿Qué obstáculos son, consideras tú, que se debe atender en este proceso educativo? Primero, el acompañamiento. O sea, nosotros los padres hemos tenido que fungir de profesores, de profesores en casa, puesto que no había muchos papás que estábamos acostumbrados a que nuestros hijos sigan clases en las tardes, algún tipo de reforzamiento y algún tipo de seguimiento de la escuela y los profesores en el colegio. Entonces, todos esos paradigmas dentro de la educación se han ido dejando de lado, y es ahí donde nosotros los padres hemos tenido que emerger un poco para apoyarlos. Ahora, muchos de nosotros seguimos con trabajos remotos, entonces sabrás entender que esto ha generado cierta frustración. Cuando una persona pasa de un estado, de un tipo de vivencia, de un tipo de forma, de paradigma existencial, y le quiebras eso repentinamente, obviamente vas a generar mucha frustración. Ahora, la frustración tiene una salida de dos formas. Una que es hacia afuera, que es frustración expresada, con cólera, gritos, insultos, y podemos llegar hasta los golpes. Y otra es la frustración que se traga. Esa es la frustración que uno implosiona. Es como comerse una bombita que explota por dentro. Cuando explotamos por dentro, generamos pena, generamos tristeza, generamos ansiedad. Y esto, en un aspecto ya más patológico, puede transformarse en depresión. Entonces, nosotros los papás hemos tenido que contener emocionalmente también a nuestros hijos, puesto que los chicos están acostumbrados a tener, bueno, en esta época hasta dos recreos. O sea, de tener el contacto con sus amigos, el poder jugar con sus amigos, el poder estar en esa dinámica. También ellos, creo yo, son los más grandes héroes en esta temporada, porque siempre hablamos que nosotros los papás nos hemos adaptado, que los adultos estamos trabajando y qué sé yo, pero los chicos están acostumbrados a jugar. Y eso es lo primero que se ha cortado en esta época de pandemia. Primero en la cuarentena y ahora con las restricciones de cuidado. De una u otra forma, nosotros los padres, no nos queda de otras que ser profesores de nuestros hijos y ser también amigos, ¿no? Entrar en este chocherismo de estar con ellos como compañeros, tirarnos al piso a jugar. O sea, olvídate, yo he estado jugando con mi hijo y a las espadas y qué sé yo, te das cuenta. Por supuesto. Porque además los niños tienen actividades no solamente educativas, sino también extracurriculares. Están en las clases de música, en la guitarra, en el deporte, en el internet, en varias actividades, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien que digas ello. Por eso te decía, nosotros los papás siempre estamos acostumbrados a que nuestros hijos tengan más, ¿no? Es nuestro deseo máximo como papás. Y siempre pues ahí los hemos metido a clases de marinera, a clases de guitarra, a clases de pintura. Una de mis hijas baila ballet de hermoso, hemos tenido que suspender los bailes de ballet. ¿Te das cuenta? O sea, hay una serie, la natación, mi chico, yo tengo tres hijos. Mi chico también, yo vivo en Chaclacay, entonces ahí también la piscina es todo el año. O sea, hay un montón de restricciones, no solo en lo educativo, sino también en lo lúdico, que hace que el chico no se estrese. Hoy por hoy yo tengo varios pacientes niños que están pasando por cuadros de ansiedad producto del estrés de esta pandemia. Es decir, los papás, claro, los sacan de vez en cuando al parque y qué sé yo, o a jugar, pero de todas maneras los chicos estudian en la casa, juegan en la casa, o sea, están todo el día en la casa. A ver, hablemos sobre cómo demuestra el niño o el adolescente, te voy a contar una experiencia personal también en el tema del adolescente, cómo demuestra, cómo se puede ver que un niño está pasando por una situación de estrés, por una situación de confusión, porque de repente el padre no supo cómo explicarle la situación pandémica, la crisis sanitaria, la crisis económica o la crisis política. El niño puede entender muchas cosas. El niño es una persona que percibe todo igual que el adulto, pero no lo entiende como el adulto. Es decir, también le estresa el confinamiento, también siente, sufre que, por ejemplo, ya no le puedan llevar al cine, ya no le puedan permitir ir con sus amiguitos a jugar. Por supuesto, lo siente como el adulto, pero no lo entiende a lo mejor por su corta edad lo que está sucediendo. ¿Cómo demuestra el niño este estrés? Muy bien que me lo digas. Mira, primero hay que notar que el niño que entiende todo, ese también es un niño que hay que preocuparnos, porque los niños tienden a reclamar de alguna u otra forma. Entonces, un niño que entiende todo, un niño que está tranquilo o un niño que está muy pasivo, hay que tener cuidado. Yo siempre le digo a mis pacientes, niño que juega es niño que está feliz. Niño que entiende todo, o sea, los niños no son maduros como nosotros. El niño va a entender porque tiene un papá o una mamá sabia que le explica toda la vida. Pero a pesar de eso, que entienda todo, que asienta todo, ahí tienes que preguntarte si este niño podría estar pasando por dentro un proceso melancólico, producto de la frustración que está experimentando por no poder jugar con sus amigos, por no poder ir a la escuela, por extrañar esa normalidad que antes tenía. Este es un criterio diagnóstico. El aislamiento, el entender todo y de repente la pena. Ese es uno. El otro es bien clásico, la irritabilidad. Los niños se vuelven más berrinchosos y los adolescentes más caprichosos. ¿Me dejo entender? O sea, la irritabilidad es un síntoma muy clásico de la frustración. Y que hoy por hoy, en día, yo te digo, muchos de mis pacientes adolescentes están peleándose con sus padres. Pero hay que tener en cuenta, ¿sabes qué sucede ahí? Que nosotros los papás tomamos una actitud media castrense, ¿ya? O sea, como que queremos que tenga estos horarios así, que juegue un ratito nomás. O sea, hay que tener cuidado con eso. Nosotros los papás tenemos que ser muy conscientes que nuestros hijos necesitan todos los días un momento lúdico. No les puedes dar 10 minutos de jugar una cosa o 15 minutos. Hay que darles tiempo para jugar. Hay que estar compartiendo con ellos para jugar. Hay que darles permiso para que los adolescentes hagan esa videollamada en grupo con sus amigos interdiario todos los días. O sea, nosotros tenemos que flexibilizar un poco ya el hecho de que ellos jueguen en la casa. O sea, ahí es donde de repente jugar un poquito más con el celular, con el Nintendo y qué sé yo. Pero si ya cumplieron con sus deberes, si ya hicieron, o sea, cumplieron con su responsabilidad, hay que hacer eso. O sea, hay que jugar con ellos también. Daniel. Si tienes que terminar tu trabajo y ponerte a jugar a la guerrita, a las escondidas, a matar gente, lo que sea que puedas hacer tú en tu condición de adulto y con el espacio que tengas en casa. Efectivamente, los niños sí, pues, ¿no? Vemos el berrinche y podemos identificar ahí su molestia, su estrés, su incomodidad. Podemos a veces distraerlos con juegos, con postres, con diversos temas, ¿no? Y me pregunto también cómo los padres finalmente toman la decisión de acudir a un psicoterapeuta y llevar a un niño tan pequeño y entender por qué está acudiendo a un profesional. ¿Cómo manejas eso, Daniel? Primero, lo que tengo que yo hacer y lo que tenemos que hacer los papás también es ser otros niños con ellos. ¿Te das cuenta? O sea, hay que darles ciertas libertades. Claro, en un ambiente controlado. Yo, por ejemplo, ahora que hago terapia por videollamada y todo, cuando estoy con mis chicos, hago que ellos estén jugando en su lado, o sea, están en el otro lado de la pantalla, que estén jugando y mientras jugamos vamos conversando. Vamos pintando, vamos haciendo la plastilina. O sea, yo primero, al igual que los papás, y este es un consejo para ellos, me tengo que meter al mundo de ellos. O sea, nosotros los papás no podemos pretender que el niño, que el adolescente, esté en nuestro mundo. No. Los padres deben tener miedo llevar a un pequeño, a un profesional. No, para nada. Es lo más sabio que puedes hacer. O sea, yo he llevado a mi hijo a terapia hace un par de años. Una gran amiga mía, Zarela Quiroz, que es una maestra en lo que es psicoterapia en niños. O sea, no, no hay que, si nosotros, hay que tener en cuenta algo. Si nosotros intervenimos de manera precoz, algún tipo de ansiedad, algún tipo de cuestionamiento existencial de parte de los niños o los adolescentes, estamos previniendo que esto luego se transforme en algo más patológico, más enfermizo. Entonces, como decía un maestro mío, haces terapia a un niño, salvas a un adulto. ¿Te das cuenta? O sea, hay que analizar eso. O sea, que los papás no le tengan miedo a ello. Si bien es cierto, tal vez, el paradigma de crianza que hemos tenido nosotros, ¿no?, que ya estamos grandes, es diferente al que ahora se da. Pero este tipo de ayudas, como ir a la psicoterapia, a un proceso psicológico de familia, o del niño, del adolescente, ayuda mucho a prevenir y, ¿sabes qué?, sobre todo, ahorra mucho sufrimiento. Porque en el camino de estar mal y querer estar bien, sin ayuda profesional es complicado. Hay muchos que sí lo hacen, ¿ah? Yo siempre digo que el mejor paciente que tengo es aquel que intentó solucionar su problema y llegó hasta un nivel. Ese es el mejor paciente, el mejor. Porque ya lo agarro a la mitad de la carrera, ¿te das cuenta? Pero también negar que tú estás en un proceso, tú ves a tu niño, a tu hijo adolescente que está dando vueltas y vueltas en lo mismo, es mejor acudir a una guía y un apoyo profesional. Daniel, te quería comentar el caso de los adolescentes, de un caso en particular. Una jovencita que no tenía mayor problema, no tenía ningún capricho, entendía la situación, cuidaba mucho a sus padres, aparentemente todo estaba bien, estaba en el celular, hablaba con las amigas y todo. Y de un tiempo a otro, empezó a perder el cabello, se generó una alopecia. Acudió conmigo a un profesional, a una profesional, y se determinó que esto podría ser causado por un fuerte estrés. A veces el estrés, el niño o el adolescente, no lo emanan, no se nota, pero sí impacta también en su salud física, no solamente psicológica. ¿Cómo afrontamos esa situación con los adolescentes? Que no necesariamente puede ser capricho. Eso que me estás diciendo se llama somatización. La somatización es cuando tu psiquismo, ya tu mente, ya no puede contener la ansiedad que estás sintiendo, y ya se hace un quiebre y pasa del psiquismo al cuerpo. Se manifiesta ya en el cuerpo. Puede haber caída de cabello, puede haber caspa ceborreica, que también es la caspa, es un indicador de ansiedad y de estrés, hay sudoración de manos, hay cefaleas intensas, dolores de cabeza muy fuertes, hay sudoración de pies, tienes que ir al baño a cada rato, te das cuenta, o sea, hasta hay desmayos. Hay muchos tipos de somatizaciones que tenemos que estar atentos. Cuando ya estamos ante una somatización, como el caso que me comentas, que es caída de cabello, ya, eso no es estrés, eso es ansiedad, te das cuenta, o sea, ya no es que está estresadito, estresadita puedes estar tú, puedes estar yo, pero un cuadro de ansiedad ya manifiesta una somatización. Entonces, no hay mucho que darle vueltas ahí. Si hay somatización, hay un cuadro de ansiedad. Tenemos que ver los niveles de ansiedad, conversar con la paciente y observar si ella ya pasó a tener ataques de ansiedad, puesto que, hombre, la escalera de la neurosis en cuanto a la ansiedad es la siguiente, ¿no? Sentir ansiedad, de ahí vienen ataques de ansiedad y de ahí vienen los ataques de pánico, que eso ya es mucho más fuerte. Entonces, para prevenir, evitar que esta persona haga esa escalera, se tiene que intervenir de lleno. La ansiedad que ya se está manifestando en esta somatización. O sea, está bien, de repente esta adolescente es muy, digamos, muy inteligente y manipuladora. Es decir, sabe cómo sus papás la conocen y qué le piden ellos a ella. Entonces, ahí todo lo que le piden lo tiene genial, pero por dentro está mal. ¿Te das cuenta? O sea, hace que todos crean que está todo bien con ella, pero por dentro está mal. Entonces, yo lo que les digo a los papás, si tú quieres que un adolescente, y esto escúchenlo bien por el amor de Dios, si ustedes quieren que un adolescente confíe en ustedes, nunca lo critiquen. Ni a ellos, ni a las posturas que ellos tienen. ¿Te das cuenta? Yo tengo dos hijas de 16 años que me cuentan todo. Todo. Ay, cuando te digo es todo. Porque yo nunca me crispo ni me alarmo. Porque sé cómo es la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que entender que ellos son, ya los adolescentes, tienen su yo en estructuración. Es decir, se están encontrando con ellos mismos. Entonces, están formando el adulto que van a ser. Por ende, van a, digamos, a sentir como cierta independencia. O sea, ya no dependo de lo que piensa mi mamá o mi papá para hacer lo mismo. No. Ya me estoy dando cuenta del mundo. Ya tengo internet y puedo viajar a qué opinan los franceses, qué opinan los chinos, qué opinan los rusos, qué opinan los argentinos. Es decir, encima, es un adolescente en un mundo globalizado que, de seguro, las generaciones que hemos tenido, o sea, los papás de alguien adolescente, no hemos tenido ese contacto con el mundo. Entonces, vamos a respetar eso en los adolescentes. Y se enfrentan además a este impacto que tiene el no saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Porque dejan el colegio y pretenden estudiar en la educación universitaria y no saben si van a ir a la universidad, no saben si van a esperar que algo pase, si van a tener que esperar que existe una vacuna. O sea, no saben a lo que se enfrentan en ese momento y nadie lo sabe, ni siquiera los propios adultos. Y no le pueden dar la respuesta a ese adolescente que ve que de repente un compañerito ya empezó a estudiar la universidad o el instituto. Pero ahí es donde nosotros, los adultos, tenemos que darle seguridad. Yo recuerdo que mi hijo me llamó ayer y estaba un poquito como que asustado. Me decía, papá, mira todo lo que está pasando, que presidente, que este loco. Y yo le decía, hijo, tú tranquilo, que acá me tienes a mí y tienes a tu mamá, que pase lo que pase vamos a estar contigo. ¿Te das cuenta? Es decir, le das la seguridad que cualquiera que sea el contexto político, social, sanitario, lo que sea, está su papá y su mamá para ponerse delante de él y recibir pues lo que se tenga que recibir. O en todo caso sus familiares más cercanos, ¿no? No, si vive con el tío, vive con la abuela. O sea, cualquier persona que para este niño sea el, digamos, este, hombre, ¿cómo decirlo? La representación de su, claro. La representación, representación, sí, pero ¿sabes qué? Pilares de amor para él. O sea, puede ser que este niño tenga al papá, no sé, en el extranjero y vive con los abuelos, todo bien. Mientras los abuelos den amor, es decir, el que dé amor, el que dé compañía, el que dé contención y el que dé, digamos, esté ahí para él o para ella, ya es una persona de autoridad para él. Entonces, si estas personas de autoridad para él, mamá, papá, tío, abuelos, con cualesquiera que esté viviendo, le dan la seguridad. Que pase lo que pase, estarán ellos para ver lo que es mejor para ellos mismos, no olvídate, eso es un golpe de seguridad que va a prevenir muchos estratos de ansiedad, muchos estratos de angustia, porque ya no es que el niño tiene, o el niño o el adolescente, tiene que lidiar con, y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se me va a ocurrir hacer? Te das cuenta, la incertidumbre del chico es pensar qué voy a hacer yo. Pero si tú le dices, como adulto, espérate, todo bien, pase lo que pase, yo estoy aquí contigo, ese espaldarazo no sabe, calma mucho, les da mucha tranquilidad. Recordar que si los niños y los adolescentes sienten ansiedad, es porque no se sienten tan seguros. Y hay que darnos cuenta qué está pasando ahí, ¿por qué no se sienten tan seguros? Porque de repente yo como papá o yo como mamá, no estoy tan presente con ellos. Ojo, porque estar presente no es físicamente, ahora en tiempos de pandemia estamos físicamente todo el día con ellos. Estar con ellos es interesarme en lo que les gusta, es ponerte a jugar Among Us, si quieren, ¿sabes cuándo me puedo jugar con mis hijos? O sea, ponerte a jugar con ellos, ponerte a compartir con ellos, escucharlos. Tengo una hija que pinta maravilloso y quiere ser pintora. Yo cada vez que colco algo en el Instagram, le pongo like, le escribo cosas. Es decir, estar pendientes de qué está pasando en su vida y recordar algo. Y esto es muy importante y por favor quiero que lo tengan bien claro. Que cualquier cosa que para tus hijos sea importante, y tú como adulto dices, ay, pero por esa ni mi edad se pone así. No, para él ese, no sé, no encontrar el juego que quiere, o no saber cómo hacer con su tarea, o que la amiga no le hable, para ella es tan igual como que tú no tengas plata para pagar la luz, el agua y la comida de la semana. Daniel, hace algunas semanas se reveló un informe, un informe científico que titula así, Daniel, Los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Un libro neurocientífico de Michel Desmourgette, disculpa por la, por la, por cómo lo pronuncio, director de la investigación del Instituto Nacional de la Salud de Francia. Él dice, Simplemente no hay excusa para lo que les estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y su desarrollo. Esto en base al uso, a veces, indiscriminado, de las plataformas digitales. Hoy, en ese contexto, sí, son sumamente útiles, sumamente importantes, casi casi vitales para la educación de los niños o para comunicarse con las personas que tenemos lejos. Pero, ¿cómo dosificamos, cómo le hacemos entender a los niños y adolescentes que no podemos estar todo el día metidos en los celulares y cómo hacerles entender que lo que le estamos diciendo a los niños no es para molestarlos, para fregarlos? Muy bien. Primero hay que notar algo. Los papás que nos están viendo, los papás y las mamás que nos están escuchando, mejor dicho, tienen que tener en claro algo. Que las tablets, el Nintendo, el PlayStation, no son niñeras. Muchas veces nosotros usamos, digamos, ese camino porque estamos metidos en el trabajo, usamos ese camino porque estamos muy estresados viendo una cosa y viendo otra. Y le damos la tablet, le damos el celular para que vean YouTube, para que jueguen su juego. O para que no molesten mientras trabaja el papá. O para que no molesten, exacto. No molesten, entre comillas, ¿no? Primero hay que darnos cuenta que estos usos electrónicos no son niñeras y no tienen que hacer la chamba de los papás. Uno. Segundo. Si tú le vas a quitar algo al niño, es porque le tienes que dar otra cosa. O sea, ahí es donde yo les digo, no seamos tan rigurosos. Si tú le vas a quitar algo al niño, como, digamos, menos tiempo de jugar en Nintendo o el celular o qué sé yo, es porque tú te vas a sentar con él a jugar a las chapadas. O te vas a jugar, no sé, en Monopolio. O vas a hacer otras cosas. Pero si tú no vas a hacer nada y se lo vas a quitar, le vas a provocar una frustración tremenda. Y más daño le vas a hacer tú al quitarle que lo que esa maquinita le haría a él. ¿Te das cuenta? Entonces, yo les diría a los papás, si van a quitar, no seamos tan estrictos. No quitemos por quitar. No hay que quitar y darles otra cosa, porque si no, vas a generar un vacío y ese vacío puede ser nutricio para ansiedad, para estrés o algún otro cuadro neurótico. Si bien es cierto, esta época en la que estamos viviendo de la tecnología y qué sé yo, claro, tiene sus ventajas. Hay juegos, hay, digamos, algunos azares que sí ayudan a elevar el coeficiente y la habilidad, pero hay otros que no, claro. Pero tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, que el uso en este tiempo de esas plataformas electrónicas virtuales es muy útil. O sea, no tengamos la regla porque la regla lo dice. No, hay que saber adaptarla. Hay que ser como en la vida. Nosotros, para evitar cualquier aspecto neurótico, tenemos que ser flexibles. Entonces, vamos a dar mejores horarios. Si quieres reducir el horario de la tablet, del celular, del Nintendo o lo que fuera, tienes que darle otra cosa a tu hijo. O sea, tampoco le puedes quitar. No le puedes dar 15 minutos, 20 minutos y dejarlo ahí nomás, ¿no? O sea, ¿con qué vas a jugar? No tienes patio, vives en un departamento, le quitas la tablet. ¿Qué crees que hace el chico? Mira el techo todo el día, porque tú dijiste, No, la regla decía que el Nintendo y esto hace mal. No, no, no. Mi hijo va a estar bien, me voy a seguir trabajando. Qué bien, soy un buen padre. Hice algo bueno por mi hijo. No. No, 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 no. Hay que buscar un sustituto. De repente que esté con sus juguetes, que haga otros juegos, o qué sé yo. Pero no tengamos la regla tan fría. Si bien es cierto, ese estudio tiene razón, ya, porque está sustentado en un análisis, ya, en una investigación probada, ya, y por eso digo que tiene razón, ya, pero tenemos que adaptarla a tu hogar. Recuerda, estas reglas son referenciales. Y claro, las tienes que usar para analizar tu condición. Pero tienes que adaptarlas a cómo está tu hogar y cómo está en la época de pandemia ahora. O sea, hoy que un chico o un niño tenga una tablet, hace muy fácil que un papá, por ejemplo, padres separados, se pueden comunicar. ¿Te das cuenta? O sea, eso ha reducido las distancias y ha generado que la emotividad del contacto se siga dando, aun cuando no hay un contacto físico. ¿Me dejo entender? O sea, cuando no puedes abrazar, pero puedes estar ahí pendiente de cómo está la persona. Muy bien, Daniel, gracias por la información, gracias por tratar de explicar esto tan difícil que es a veces para los padres, para los adultos, entender y explicar a los niños sobre el contexto y el mundo en el que vivimos. Gracias, Daniel, y esperamos tenerte nuevamente en PBO. Muchas gracias. Hay que entender que hay que explicarle a un niño siendo otro niño. Hay que explicarle a un adolescente siendo otro adolescente. Un consejo que le doy a los padres es recordar cuando ustedes eran adolescentes y recordar cuando ustedes eran niños a la hora de hablar con ellos. Gracias, Daniel. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.